Se le tiene que poner un mozal, pero ahorita yo no tengo, se le puede poner con algún trapo amarrado, pero yo ahorita la dejo así, vea como se pone, shhh, hey Shhh, hey Deben de sacarlo, es poco a poquito, el animalito, el gatito debe salir solito, la perra antes de eso, tienen que agarrar un trapo del perro y un trapo de donde se acuesta el gatito y se los ponen, el del gatito al perro y del perro al gato, para que se vayan acostumbrando con el olor Prisa, si, muy bien, shhh, hey Esto es poco a poco, no de un día para otro, esto tarda bastante, depende también del temperamento del animal, como ahorita, shhh Para allá, órale Todavía así bien bien, todavía no lo quiere Esto es muy, muy, de mucha paciencia hacer esto